TSM, descontrolo music, PPL, ACK, ok, así canto yo. Música y descontrol, para bailarlo, pa' que tu cuerpo goce. Bebiendo mucho alcohol, para gozarlo, tengo lo que te guste. Música y descontrol, para bailarlo, pa' que tu cuerpo goce. Bebiendo mucho alcohol, para gozarlo, tengo el marquete. Este ritmo sí está bacano, y apenas todo temprano, vamos a bailarlo y agarrarnos de la mano. Tengo sobra de dosis de music, que hace que te lucen, hace que me hagas cambio de luce. Entonces bailemos los dos, tú y yo, para entrar en calor. Ay, qué sabor, qué sudor, tú me lo haces mejor. Luisito Bartó, César Sencillo, Ropopel Sencillo, Kailin Jiménez. Música y descontrol, para bailarlo, pa' que tu cuerpo goce. Bebiendo mucho alcohol, para gozarlo, tengo lo que te gusta. Música y descontrol, para bailarlo, pa' que tu cuerpo goce. Bebiendo mucho alcohol, para gozarlo, tengo lo que te gusta. Karol Molina, Kleyber Kronky, Adrián Triple X, Luis Jiménez DJ. La melodía que no sale de tu mente, que sabes soy yo, este titán. Venga, activa de más, dale mamá, pégate más pa' mí. Otra de frente y choca, vuélvete loca, si quien te gusta a ti. Venga, activa de más, dale mamá, pégate más pa' mí. Otra de frente y choca, vuélvete loca, si quien te gusta a ti. Entonces bailemos los dos, tú y yo, para entrar en calor. Ay, que su amor, que su amor, tú me lo haces, me da ni poeta en el fin. Venga, activa de más, dale mamá, pégate más pa' mí. Otra de frente y choca, vuélvete loca, si quien te gusta a ti. Venga, activa de más, dale mamá, pégate más pa' mí. Otra de frente y choca, vuélvete loca, si quien te gusta a ti.